Yo tengo un angelito que cuando José me guarda No deja que me dañen ni me ataquen por la espalda Yo tengo un angelito aunque sienta podrillo al alma Aunque no vaya por ni un lado sin un alma Yo tengo un angelito que cuando José me guarda No deja que me dañen ni me ataquen por la espalda Yo tengo un angelito aunque sienta podrillo al alma Aunque no vaya por ni un lado sin un alma Siento que a veces veo todo negro en mi futuro Si he hecho algo malo de malo no ha sido lo juro Los que me conocen saben que de cora yo soy puro Pero a veces me levanto en la garganta con un nudo Que no quiero ser de esa gente que diganle no pudo No importa si ha sido malo no importa si ha sido rudo Me protege de lo malo y de la envidia de este mundo Y si me ves perdido no me ponen rumbo Traicionero amigo yo ya ni confío Estamos viviendo la maldad en un mundo frío Donde algunos pa' superarse quieren tomar lo mío Quiero ver como lo intento y van a salir prendidos Yo lo soñé que querían venir por mi Mi angel me lo dijo a mi Cuídate del enemigo que anda andando por ahí Está preguntando por ti Está deseando ver tu hundido Yeah Yo tengo un angelito que cuando José me guarda No deja que me dañen ni me ataquen por la espalda Yo tengo un angelito aunque sienta podrillo al alma Aunque no vaya pa' ni un lado sin un alma Yo tengo un angelito que cuando José me guarda No deja que me dañen ni me ataquen por la espalda Yo tengo un angelito aunque sienta podrillo al alma Aunque no vaya pa' ni un lado sin un alma Asusto lo que sueño en la vida piénsate eso Dispuesto pa' procesos en la unión este progreso Viviendo de la calle yo en verdad he sido necio Mantengo facturando y no me siento satisfecho Me presiono al pecar Mi angelito guía me enamoraba de la maldad Tengo el alma puro me apesta la hipocridad De tantos hermanitos que juraron lealtad Mi espalda se torcieron, quisieron coger mis puestos Contando mi dinero hasta que era mi muerto Me abrazan en mi cara y a mi espalda blando fuego No entiendo cómo pueden decirme si yo te quiero No creo en la palabra por la mentira en mi cara Con la 40 yo me cuido pero un angel es mi guardia Transpiro tanta envidia que no ando sin mi alma Le pido a mi ángel que no se ha no de mi pana Yo tengo un angelito que cuando José me guarda No deja que me dañen ni me ataquen por la espalda Yo tengo un angelito aunque sienta podría el alma Aunque no vaya por ni un lado sin un alma Yo tengo un angelito que cuando José me guarda No deja que me dañen ni me ataquen por la espalda Yo tengo un angelito aunque sienta podría el alma Aunque no vaya por ni un lado sin un alma Yo tengo un angel que me cuida de lo que hablan de mi Paso siendo mal pero juro que no es para mi Blanco quiero en mi vida, negro pero no gris Ahora que subí un poco tú quieres no apacarme el brillo Empecé soñando ahora no por ni dormir Quieren casarme y llegar aquí si sabes lo que sufrí Esta mierda está difícil parpadeándola y me abrí No me lo merezco pero el angel está encima mío Pasa diciéndome cuido con lo que dicen que te aman Quieren bajarme pero hay que ponerle ganas Frío como el hielo mi destello los deja la rama Mi bolsa está brígida esa pasa goteando lana Pa' mi familia, pa' mi compañero Tengo un angel que es certero Tiempo bueno se nos acercan Adelantamos primero Yo tengo un angelito que cuando José me guarda No deja que me dañen ni me ataquen por la espalda Yo tengo un angelito aunque sienta podría el alma Aunque no vaya por ni un lado sin un alma Yo tengo un angelito que cuando José me guarda No deja que me dañen ni me ataquen por la espalda Yo tengo un angelito aunque sienta podría el alma Aunque no vaya por ni un lado sin un alma